¡Ay, mamachita! A Joel se le apareció un ángel. Hola, Joel. Soy Lady. Hola, Lady. Te cuento todo sobre mí cuando regrese del baño ya. Y por las dudas... Este es el momento para saber con qué clase de persona estoy tratando. ...descubrirá un diablillo. Es una pepera. No puede ser, meriñón. ¡No te lo pierdas! Dios mío, ¿qué está haciendo? ¡Me está apuntando mi placa! Al fondo hay sitio. Nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 en América.